Soy tu admirador y loco, fanático El mejor amigo de la amiga, de tu amiga Que quiere aparentar que lo sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mi El que dijo tener apellitos, diabolengo Pero si ni carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado, diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas, siempre que de mi te paras El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije Que era una flor cara Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura Y en el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte Yo fui el impresionado El mejor amigo de la amiga, de tu amiga El que quiere aparentar que lo sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mi El que dijo tener apellitos, diabolengo Pero si ni carro tengo para invitarte a salir Soy el que se come las uñas, siempre que de mi te paras El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije Que era una flor cara Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura Y en el corazón que no se me cura Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte Yo fui el impresionado Amado